La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha suspendido la sesión que tenía prevista para este jueves después de que las autoridades alertasen de un plan de una milicia para asaltar de nuevo el Congreso. La Cámara Baja debía debatir este jueves un proyecto de reforma de la policía, pero los demócratas que dominan el hemiciclo adelantaron a este mismo miércoles por la noche esa votación, así como otra sobre el derecho a voto. Los demócratas no han querido poner en riesgo a los legisladores, sus asesores y al personal del Congreso después de la alerta de la Policía del Capitolio sobre un posible nuevo asalto el jueves 4 de marzo. Para evitar posibles ataques, las autoridades han colocado una estructura física, han aumentado el personal para garantizar la protección del Congreso, el público y de los agentes de policía. El Senado, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre su actividad para este jueves, cuando estaba previsto que los legisladores debatiesen el rescate económico de 1,9 billones de dólares impulsado por la Casa Blanca. Según la CNN, información proporcionada por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional advierte de que ha aumentado el debate entre grupos extremistas, como la organización de ultraderecha Three Percenters, sobre un posible plan de atacar el Capitolio este 4 de marzo. Esto acompaña lo que aseguran los seguidores del movimiento conspiratorio Canon, que creen que el 4 de marzo el expresidente Donald Trump será investido de nuevo, basándose en que entre 1793 y en 1933 la investidura de los mandatarios cayó a menudo en torno a esa fecha.